Ahora, ahora, dale al pay, dale al pay Es un secreto, no se lo diga a nadie Es el secreto de la cortura ¿Eso qué ha sido? ¿Se ha rayado? ¡Silencio! Mira, mira, mira cómo sigue He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer Donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera Disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez Y necesito una lluvia, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablan la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Cruzamos el camino de la frontera Disfrutando a sorbitos la luna llena ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino Pero nos sobrarán las ganas de volar Nuestras ganas de volar No fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire Y pasa cuando estamos camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda ¿Cómo no voy a alcanzarla sin la par y nunca dejo de correr? Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Nada hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Cuando echábamos a volar La lentita está a gustar Y sé que sé, que suena diferente En tu futuro, en tu pasado, en mi presente Y hemos sobrevivido Aunque no sé bien a qué Y es que andábamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Lo bueno rato es ordenero Ver contigo cada amanecer Pensando Don't be, don't be, don't be, don't be, don't be Don't be, don't be, don't be, don't be